hola qué tal muy buenas horas queridos amigos seguidores del youtube amigos que están aprendiendo a tocar la guitarra aprender los requintos lo básico del requinto los requintos que les voy explicando y con los que ustedes pueden ir mejorando si practican esos requintos y practican técnicas de uñeta por ejemplo digitación las técnicas que hay muchas en internet esta ocasión quiero compartirles el requinto tutorial de esta canción famosa escrita por el señor martín urieta mujeres divinas y este se hizo muy famosa con en la interpretación de vicente fernández explicarles cómo la tocamos en nuestro trío cómo hacemos el requinto a lo mejor no está exactamente como lo hacen en la versión de vicente fernández pero también que no se sale después de la tonalidad no se sale del arreglo original se pega la voy a tocar en en la posición de la menor pero en la tonalidad de fa mayor a menor perdón a menor recuerden que si la quieren bajar de tono si le recorren por ejemplo en mi requinto si le recorro medio atrás y hacia atrás ya es mi menor si le recorro otro a otro a bajando el tono sería re sostenido si le recorro otro es re menor y así o subir de tono y está en fa si le pongo acá el capo atrás es fa sostenido sol sostenido sol 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 sostenido y así pero está aquí la voy a tocar en la tonalidad de fa menor parece que vicente la toque en esta tonalidad o en mi menor no recuerdo la versión original pero la posición de la mayor el quinto más o menos dice de esta manera es paso por paso a ver si alcanzan a ver los trastes y la posición de los dedos para no tolerarme es en el quinto traste a para partir de donde está el capotraste y 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 luego tocamos la tercera suelta y jalamos en la segunda hasta el quinto traste tocando también un poco la primera cuerda suelta y y y y y y y y suelta después segunda tercer traste, segunda primer traste segunda suelta luego tercera, segundo traste tercera, primer traste y dos golpes para el pil ese es el movimiento hay otros que lo hacen nada más así, sencillo pueden rematar así o pueden rematar así o pueden rematar así o pueden rematar así o la otra manera de rematar entonces esta parte no la expliqué lento entonces es esta parte esta es la tercera y la segunda luego viene esta parte ¿Visto? Dos es Espero alcancen a distinguir el número de trastes y los golpes que voy dando Para no entretenerme demasiado en el número de trastes Creo que se alcanza a ver claramente Otra vez Otra manera como les dije Otra manera también en que rematan Y empieza el cantante Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las danas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Entonces eso es toda la canción La armonía Se repite igual Re quinto Lo básico Lo sencillo de esta canción Espero Puedan aprendérsela Puedan tocarla Muchas gracias Hasta la próxima Sigan aprendiendo Sigan practicando en su guitarra Sigan practicando en su guitarra Un saludo Peño ¡Gracias!